Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entrenamos hasta el martes. Domingo y lunes libres. Martes por la mañana. Buenas tardes. 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 Y bien ahí cuando te vayas a Inglaterra, ¿no? ¿a de dónde? Allá hace mucho frío. Pero te vayas por ahí que espérate a donde te están aquí, no? Mazkán, que hace mucho frío. Ustedes se llevan todo esto, que después sale todo y verás, pero es mucho después. ¿La merda qué? Messi se debe a sus colores, ¿sí? Mucha delicto. Bueno, mejor. Bien, Iván, bien. Vale, siguiente. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Nueve, ven! ¡Vamos, Iván! ¡Bravo! ¡Qué buena, Messi! ¡Bien, abrazo! Ahí mejor está, parado y hace la carrera que digo, de precaución. Dale, Marco. Bien hablado, bien atacando malo, Marco. Si mañana hay entreno. ¿Hay tejeras aquí? Tejeras. ¿Puedo salir también en la película? Ahí es, el reporte de la cartana. ¿Puedo salir donde queda? A ver si lo hacemos un fulgurista. ¡Vángale! ¿Qué pasa, Mochi? No, eso no. Un poco de listo ahí. Bien, bien. Sí, sí, sí. Voy a jugar. Tenemos que vender un jugador. Si no vendemos a ninguno, tenemos que vender el tatío. Yo no voy a ir. Para que lo sepas ya. Vamos a ver cómo está Lidl. Vamos, vamos. Joder. 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 D潮ar un jugador. Ahí estamos diciendo que hicimos una ruedita. ¿A qué esperamos? ¿Cómo estás rezando? Ya entrademos a la ruedita sin embargo de la ruedita. Ahí entré en lugar. Yo entré a la ruedita sin embargo de todo el mic. La ruedita sin embargo de la ruedita sin embargo. Hay que hacer es algo más importante. ¿Puerto? Tengo mucho tiempo de marcar. Lo has dejado. 1-2 1-2 2-3 2-3 Vamos al lío. Vamos a curar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Mejorando. Suado, suado. Muy bien. Tiene buena pinta. Mejoro, mejoro. ¿Te parece bien? Mejoro. Ahí va. 24 horas. 30. ¡30! ¡30! ¡30! ¡Bien! ¡Bien! Cada persona que más aguanta es el apósito puesto. Corta estupendamente. Es un paciente magnífico. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Presi? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué diferencia? ¿Cómo está eso? No sé, tío. Cristiano. ¿Qué? ¿Qué? Eso es como salsa cajón. Ah. Yo estoy normal. Quiero seguir estando. Uy, perdona. ¿Sabes qué tiene que cantar? ¿Yo? El que tiene que cantar sois vosotros. Ponéis una norma y lo cambiáis. Que hubo bar. Si no habéis sabido bar… ¿Qué me dejaste? No, no. No, espera. No, espera. El bar la del palo la dio buena y la otra la quitó. Una por otra. No puede quitar. No puede quitar. Si el bar te ha dicho que no era fuera de juego, no era fuera de juego. El equipo de Lucas lo preparó. No, no, no. No, no, no. ¿Punto camiseta quiere que ponga? Y punto. ¿En el sitio con el guión aquí en medio? Sí. ¿O sin el guión? Ponlo ahí. Guión en medio. Perfecto. Vale, gracias. Es mía. Un día con él. Aquí está ahí. Estoy hablando con él aquí y está aquí. Vamos a jugar un poco, ¿no? Su ciudad, este juego vale 20 céntimos. Y en la mía, 50 céntimos. Entonces él juega más, ¿sabes? Yo no sé jugar. Ya veremos qué pasa. Gracias. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. No te crees. oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.